Muy buenas a todos, aquí en algún nuevo vídeo. Bienvenidos chicos a este cosas que no sabía sobre los albos del comunicaciones. Así que sin más, vamos a empezar. El comunicaciones fútbol club o conocido simplemente como comunicaciones o los cremas, es un club de fútbol profesional representando también al departamento de Guatemala. Fue fundado oficialmente bajo el nombre de Club Social y Deportivo Comunicaciones un 16 de agosto de 1949. Contando actualmente con 69 años a fecha de su vida en este vídeo. Más adelante se le conocería como comunicaciones fútbol club, los cremas, el único hexa, los albos, entre otros apodos. El color que identifica al equipo es el color blanco, el cual empezó a utilizar en su uniforme poco tiempo después de su fundación. Ya que en sus inicios el uniforme del club era más bien de un color crema. Y su casa actualmente es el estadio Doroteo Guamuch Flores. Previo a esto jugaban sus partidos como local en el estadio Cementos Progreso. La pedrera para los amigos. Los albos son el equipo con más ligas nacionales ganadas, empatando actualmente con el Club Social y Deportivo Municipal. Que por cierto, también tengo un vídeo que te lo dejaré por aquí. Tiendo estas 30 ligas nacionales en su haber. Sin embargo, es el club con más títulos nacionales al contar con 30 ligas, 8 copas y 10 campeón de campeones. A nivel internacional tienen en sus vitrinas copas de interclubes de la UNCAF y una copa de campeones de la CONCACAF. Esto en el año de 1978. En 1956, ante más de 50.000 aficionados en el estadio Mateo Flores, hoy conocido popularmente como Doroteo Guamuch Flores. En donde Comunicaciones alcanzaría su primer campeonato nacional. En la década de 1970 llegan los títulos internacionales. Para el año 1970, bajo el mando del técnico peruano Walter Ormeño, los cremas ganaban un tricampeonato y se coronaban en la liga por quinta vocación. En el mes de noviembre de 1971, disputan la primera edición de la Copa de Fraternidad Centroamericana organizado por CONCACAF. Y levantan su primer título internacional después de quedar subcampeones en las ediciones de 1962 y 1969 en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Esto lo convirtió en el primer equipo guatemalteco en levantar un título de carácter internacional. El gran invicto del 21 de marzo de 1976 al 6 de marzo de 1977, el club Comunicaciones dirigido en aquel entonces por Rubén Amorín, impuso en el fútbol de Guatemala un largo y prolongado invicto de 44 partidos sin conocer la derrota. Marja que ningún otro equipo guatemalteco ha podido superar hasta el momento. La racha empezó con un 2-1 a favor de los cremas contra el club Cartaginés de Costa Rica en la Copa Fraternidad de 1976 y terminó por cosas de fútbol con su más grande rival, los rojos del Municipal. En esta ocasión, Municipal venció a Comunicaciones con un 2-1 a favor en la Copa de Fraternidad de 1977. Casi un año después de empezada ese gran invicto. Comunicaciones FC se ganó el puesto como el segundo mejor equipo de toda la Coca-Caf del siglo XX. Comunicaciones es reconocido por la IFFHS o también conocido como la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el segundo mejor equipo del siglo XX en la zona de la Coca-Caf, solo por detrás del Deportivo Zapriza de Costa Rica y empatando con el Olimpia de Honduras. Además, la FIFA lo catálogoó como uno de los clubes clásicos del mundo, siendo el único equipo guatemalteco con esta distinción que también comparte con otros 5 equipos centroamericanos. El Hexacampeonato En 2015, nuevamente de la mano de aquel entonces entrenador de los cremas Willy Oliveira, el día sábado 23 de mayo del 2015, Comunicaciones consigue hacer historia en el fútbol nacional, ganando la Anseada 30 y se corona como el primer y único Hexacampeón de la historia de Guatemala. La Mascota de Comunicaciones Esta es el fantasma Gasparin que viene acompañando al club desde 1985. Fue traído desde Miami en septiembre de 1985 por el entonces presidente del equipo Teddy, a un costo de $2,000 dólares, siendo los salvos el primer equipo centroamericano en utilizar una mascota, innovando el fútbol de nuestra región. Apareció por primera vez en el Estadio Doroteo Guamuch Flores el 8 de septiembre de 1985 para el clásico número 124, en el que Comunicaciones se impuso a su recérrimo rival municipal por un marcador de 3 a 1. Y solo para comentar, son tres veces las ocasiones en donde Gasparin ha descendido de un helicóptero al Estadio Doroteo Guamuch Flores y el Estadio Cementos Progreso, siendo todo un espectáculo esta mascota. Muy bien chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, recuerda que si es así, me puedes regalar un super like, suscribirte si no lo estás, y en la parte de la descripción te dejaré mis redes sociales para que vayas y me sigas. Esto ha sido todo, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós. Adiós.